Estamos emocionados como nosotros, trabajamos todos los días y dijimos, bueno, pues esto las forjas se han vuelto más simple vamos a tener juntos nosotros una así que procedimos durante toda la tarde a montar una forja y a subirse a nosotros y ya que funcionaba, que estaba todo bien y ya, ya lo tenemos, entonces funcionó el redirro y dijimos, bueno, pues ya hay que usar el redirro para el concurso pero que nosotros más bien vamos a la mente para lanzar y todo eso que da igual, que yo creo que si eso no pasa nada, si nosotros vamos sin presentación si no hay cuatro diapositivas que echéis no estabas más millas pero ahorita era la foto de las migas para hacer ahí lo bueno, pues ya viene ahora sí, eh ¿qué tiene que apagarse? ¿ampliarse? ¿por qué se hace bien?